hola gamers este es un vídeo especialmente para ustedes hemos alcanzado los 100 mil suscriptores bueno en este vídeo pues ya están viendo 100 mil 17 al momento de grabar este vídeo especialmente para ustedes es un vídeo es exclusivo ya que es un vídeo que no se había visto antes y les traigo algo interesante para ustedes vean que he estado compartiendo información importante para ustedes he cambiado el nombre esto por para evitar strikes porque este canal tiene que ser bueno tiene que ayudarlos porque realmente he estado compartiendo muchos hacks pero yo estoy consciente de que eso no es bueno para nadie o se es tiene ciertas ventajas y desventajas las ventajas es que si nosotros queremos probar ciertas funciones de un juego es sería bueno usar hacks pero si nosotros somos un pro pues no deberíamos de usar hacks simplemente queremos si queremos comprar algo pues al usar hacks podemos probarlos y ya después podemos comprar legalmente en otra cuenta eso sería mi punto de vista pero bueno aquí les voy a mostrar mi cuenta de dragon city esto es porque muchos de ustedes muchos de mis seguidores pues pues piden mucha ayuda de dragon city pues les traigo una buena información para esto vean que aquí está mi isla no lo he hackeado como les mostré el hack de 100 gemas gratis para todos si ustedes tienen una cuenta que suman puntos en las alianzas les sugiero o les invito que nunca lo hackeen porque algún día los van a dar van el van se trata de nunca poder sumar puntos en las alianzas aquí está mi humilde dragon city tengo muy pocos dragones muy muy chafas aquí está el mejor dragón de dragon city el más poderoso el salic youtuber no se crean pero si se defiende es un buen dragón nunca me ha hecho quedar mal siempre me ha hecho ganar todas las batallas con heroicos no importa su nivel siempre siempre les les ha ganado aquí estoy grabando en tiempo real para que vean que no es ningún truco porque les voy a mostrar lo fino de este vídeo lo exclusivo de esta comunidad de este canal aquí está el chat del clan aquí he compartido alguna información algunos de mis logros que voy descubriendo pues les estoy escribiendo a la comunidad que se ha unido al clan recuerde que todos son bienvenidos al clan simplemente pídanlo y si hay un espacio pues ya los los aceptaré de inmediato bueno aquí está el cofre aquí les voy a mostrar mi perfil vean que no disfruto de grandes dragones y mejas dragones de nivel 15 en la amistad y aquí algunos otros dragones pero todos son muy buenísimos siempre me han hecho ganar aquí bueno este suscriptor ya había entrado pero lo vamos a aceptar de nuevo y espero que aporten puntos recuerden que al entrar en un una alianza como el mío pues hay que aportar porque así como pido así doy bueno aquí les estoy mostrando aquí salic youtuber no sé esto es en tiempo real vean que esto es lo bueno 8780 puntos no sé si ya lo habían visto les voy a hacer un reto vean que aquí ya desbloqueamos con toda toda la comunidad bueno con todos los integrantes de esta alianza hemos podido desbloquear todos los cinco cofres o sea esto ya va a ser siempre así es todo es legal no no hay ningún tipo de truco extraño no aquí como ven pues yo tengo mi propio clan y este es sumado muchos puntos y aquí mis pequeños dragones se recuerdan que yo sí al subir un nuevo truco pues siempre tengo que trabajar mucho para ello comprobar muchas veces para poder ver si funciona porque lo que me gusta es compartir cosas que funcionen y esta vez ya que va a ser un canal bueno para gamers o sea no vamos a compartir los hacks como antes y si lo voy a compartir en un canal secundario que se llama andro mods pero en este caso vamos a usar todos nuestros conocimientos para hacer todo legal para evitar futuros problemas de baneo y si quieren probar algunos otros recursos pues les voy a seguir mostrando los trucos en un vídeo privado pero bueno eso sería aparte de mientras observan que aquí está la alianza está funcionando correctamente y tengo varios puntos ya sumados aquí el cofre aquí ya lo tenemos asegurado para que vean que este es un vídeo especial y que esto todo es posible siempre y cuando ustedes le echen ganas y les voy a poner un reto como ven yo tengo muchos puntos el que me diga cómo le hice para obtener estos puntos porque acá estoy seguro que este truco nadie se lo sabe y como sé que siempre va a haber persona no yo lo sabía mi abuelita ya lo sabía entonces esa persona si me lo demuestra cómo se hace yo le voy a regalar una tarjeta de regalo de 200 pesos mexicanos para google play store o para otra tienda que quiera ya que es un regalo porque si demostró que si ya sabía este truco como obtuve esos puntos pero esto es lo interesante espero les haya gustado este vídeo exclusivo para ustedes este truco les voy a compartir muy pronto no se preocupen les voy a mostrar para todos los suscriptores es si va a ser un vídeo privado para suscriptores espero les haya gustado y de nuevo muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad gamers los más pros porque vamos a triunfar nos vemos en un próximo aporte